Muy buenas tardes a todos, el motivo de esta reunión como ustedes acaban de presenciar ya se le dio turno formal a la minuta de telecomunicaciones que llegó de la Cámara de Diputados y el propósito de esta reunión es platicar con ustedes, informarles el procedimiento y el método que va a llevar a cabo el Grupo Parlamentario del PAN para desahogar tan importante iniciativa y al mismo tiempo discutirla con responsabilidad, de la manera incluyente y donde podamos escuchar pues tanto a los expertos como a los actores relevantes en el sector de telecomunicaciones. Me acompañan los señores presidentes y secretarios de las comisiones a las cuales se turnó así como el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN a quien le vamos a encomendar pues la tarea de coordinar los trabajos dentro del PAN. Primero decirles que pues abriremos un espacio muy breve de análisis de la minuta que nos llegó para tener un conocimiento importante y previo de qué contiene el proyecto que llegó a la Cámara de Diputados y abriremos un espacio donde invitaremos a expertos, invitaremos a servidores públicos, invitaremos a actores relevantes del sector a que platiquen con el Grupo Parlamentario del PAN para resolver inquietudes, pues para poder tener de primera mano un mejor conocimiento del proyecto que se está presentando. Empezaremos a invitar y quiero ser muy preciso, muy claro, estamos iniciando el proceso de invitación a las siguientes mexicanas y mexicanos. Tenemos pensado invitar al secretario Ruiz Esparza para que nos platique pues cuál es la motivación de la iniciativa que se presenta, así como a la Comisión Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia, no a sus presidentes por supuesto, pero no únicamente a ellos, sino también a todos los comisionados que integran el pleno de estas dos importantes instancias del gobierno. Como especialistas tenemos contemplado invitar a Dionisio Pérez Jácome, que fue exsecretario de Comunicaciones y Transportes, a los especialistas Carlos Casasuz, a Irene Levy, a Salma Jalife, a Leida Calleja, a Sergio López Ayón, a Judit Mariscal, a Jorge Fernando Negrete y a Gerardo Soria. También debido al conocimiento que tienen y a su interés público en el tema, al señor Carlos Elizondo, al señor Macario Esquetino, al señor Raúl Trejo de Labre y al señor Luis Rubio. También invitaremos al representante en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, al señor José Antonio Ardavín, para que nos platique de cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional de modificaciones legales del tipo que estamos analizando en México. Y también con el propósito de conocer su opinión con respecto a la integralidad legislativa del proyecto y a la integralidad constitucional, a los señores Fauci Hamdan y al señor Carlos Sempe, de expertos constitucionalistas de reconocida trayectoria, para que platiquen, pues, en términos de la técnica legislativa, su opinión y conocerla. Es intención de este grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional atender este tema con la más alta responsabilidad y poderle cumplir al país. El país requiere un nuevo marco constitucional y legal que verdaderamente haga más competitivo este sector, que democratice el acceso a los medios y que le dé, pues, una renovación continua a este sector debido al constante cambio tecnológico que sufre el sector de telecomunicaciones. Esa es la intención del grupo parlamentario del PAN. Estamos a sus órdenes para cualquier inquietud y pregunta que tengan. Claudia Guerrero. ¿El criterio que tomó la mesa directiva para el turno correspondiente, pues, atiende exclusivamente a la competencia directa que tienen las comisiones en este tema? Es evidente la competencia directa que tiene la Comisión de Comunicaciones y Transportes y la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Adicionalmente, al ser una reforma constitucional, la Comisión de Puntos Constitucionales es importante y relevante y, tal como lo establece el reglamento, tiene que haber una de las comisiones de estudios legislativos y esa es la razón del turno que se le dio. Adicionalmente, y en el Pleno, como ustedes lo vieron, la Comisión de Gobernación y la Comisión de Justicia se manifestó la inquietud por algunos senadores de que pudieran opinar y se turnó también para opinión a la Comisión de Gobernación y a la Comisión de Justicia. El que se turne a cuatro comisiones no es algo nuevo en el Senado de la República. Cuando, a consideración de la mesa directiva, la competencia directa es de varias comisiones, se le concede el turno dictaminador a más de tres comisiones y esto no es nuevo y hay varios antecedentes muy recientes, por ejemplo, el caso de la ley de víctimas, por ejemplo, el cambio del diseño institucional en temas de acceso a la información también se dictó a más de tres comisiones y en ambos casos la dictaminación fue expedita, fue oportuna y de ninguna manera debe de considerarse de esto como una manera de dilatar la discusión. Al revés, es una manera de hacer una discusión mucho más precisa, mucho más oportuna y mucho más incluyente y considerando opiniones enteradas que hay en el Senado de la República. La pregunta a Andrea va a cerrar la jornada. Senador, pero dado lo controvertido del tema, no hay riesgo de que no seguir puntualmente el reglamento donde habla que solo son tres comisiones las que dictaminen, no podría dar pie a que después los afectados, digamos los concesionarios, pudieran ampararse. Y también quisiera preguntarle sobre las inconsistencias que al parecer había en la minuta de nueva cuenta, por ahí en un artículo 28, algunos artículos que no estaban bien numerados o algo así. Primero, aclarar que no hay absolutamente ningún riesgo en este sentido y decirles que estamos actuando con estricto apego a la legalidad. De ninguna manera estamos violentando el orden jurídico del Congreso. Hay que señalar también de que se tiene facultades de la mesa directiva de turnar aquellas comisiones que tengan competencia directa. Y esa facultad la hemos ejercido el día de hoy y la hemos ejercido en el pasado y nunca hemos tenido ningún problema porque no lo hay. Es estrictamente pulcro el procedimiento del turno, de manera que no debe haber ningún lugar a ninguna preocupación ni a ninguna discusión en este sentido. Con respecto a las inconsistencias que presentó la minuta, que nos llegó a la Cámara de Diputados, venían algunos numerales romanos, venían o pareciera que hubiera alguna consistencia con lo que el sentido común indicaría en la numeración de estos numerales. Se está platicando con la Cámara de Diputados para que nos confirmen si efectivamente mandaron la numeración correcta o si hubo un error de los que comúnmente se conocen de dedo y corrijan la numeración. Si efectivamente este fue el error, pues no pasa nada, se corrige y digamos la esencia de la iniciativa y de la minuta está completa y es únicamente una confusión a la hora de numerar ciertos numerales. Pero eso es todo. La pregunta Berta va cerrada, el Sol de México. Gracias, senador. ¿Cuáles son las deficiencias que ven ustedes en esta minuta, por un lado? Y por el otro, ¿cómo van a zancar la diferencia entre el Instituto y actualmente la COFETEL? En la que creo que el PAN no está de acuerdo en que desaparezca. Nosotros vamos a iniciar el análisis de la minuta que llegó en este momento y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad y por eso queremos la asesoría experta. Y no nos vamos a pronunciar hasta que no tengamos claro pues cuáles son los alcances de la minuta que llegó de la Cámara de Diputados, cuáles son sus virtudes, que seguramente tiene muchas virtudes y seguramente habrá cosas que puedan mejorarse en su paso por la Cámara Revisora. Y nosotros cumpliremos la cabalidad y hasta que no lo tengamos claro pues no nos vamos a pronunciar. Gracias. Mujerica Mercado del Grupo Milagros. Senador, buenas tardes. Preguntarle si ya tienen claro cuáles serían los cambios que Acción Nacional pretendería hacer a esta minuta o van a esperar a la opinión de estos expertos. Y también preguntarle si estará lista para este periodo ordinario o podría irse a un extraordinario, si han trabajado ya en un calendario. Gracias. La primera pregunta es, refrendar lo mencioné anteriormente, vamos a esperar a conocer con mucho detalle la minuta que llegó a la Cámara de los Diputados, a escuchar la opinión de los expertos, a escuchar la opinión de los actores del sector de telecomunicaciones antes de formarnos un juicio y poder decir públicamente en qué puntos precisos y específicos consideramos que la iniciativa o la minuta que llegó de la Cámara de los Diputados puede mejorarse. Yo creo que todo es perfectible y todo puede hacerse mejor. Y habrá puntos específicos donde seguramente la Cámara Revisora cumplirá con su papel y revisará y mejorará la iniciativa y la minuta que nos acaba de llegar. Con respecto a un calendario, mira, yo creo que sería irresponsable establecer plazos fatales, lo que sí aseguro y estoy reiterando es que vamos a actuar con mucha responsabilidad, que para nosotros lo más importante es que México tenga un marco constitucional y legal a la altura del crecimiento económico que todos queremos y para eso el sector de telecomunicaciones es muy importante, pero precisamente por eso hay que legislar y hay que legislar bien. Vamos a actuar de manera oportuna, de manera expedita y bueno, esperemos que podamos seguir discutiendo este tema muy pronto aquí en el Senado. Gracias.